Estoy revisando taller por taller para que lo puedan realizar. Bueno, a nivel contable, hemos hecho dos talleres, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, tenemos... ¿Dime? ¿Y usted cuándo dijo que los entregaramos? Hasta ahora, me voy a entregarlos. Es grave, Carol, porque apenas a la próxima clase les he dicho, por favor, tienen plazo hasta la próxima clase para poderlo enviar. Por favor, me lo envía. ¿Ah, los que hemos hecho en clase? ¿Los de los dibujos y todo eso, definiciones? No, en las... Sí, claro. En las clases de... En las clases correspondientes a contabilidad. Entonces... Ah, pero ya se me ha dado. Ah, no. Entonces, ya. Ya. ¿De contabilidad también tengo que enviarle fotos de todo, profe, o solo los trabajos? No, de todo porque estoy revisando apuntes y portafolio. Bueno, ya se los envió. ¿Listo? Entonces... ¿Lo ven? Yo le estoy enviando lo de física por correo. Sí, sí, señora. Tranquila. No hay problema. Listo. ¿Listo? Entonces, para que lo puedan... Lo puedan hacer. No, no tengo ningún inconveniente con que ustedes me envíen las cosas. Lo pueden hacer divinamente. Yo se los... Yo se los... Reviso. Solamente que, obviamente, tengo que tenerme... Me demoro un poquito en dar respuesta porque hasta que lo revise, porque no puedo darles a ustedes... Así resultados de chévere. Sin saber si está bien, está mal. Sí, entonces tengo que saber que todo vaya a estar bien para que ustedes sepan que hicieron las cosas bien y así mismo sacar su balance de si aprendió o no aprendió realmente. Entonces, toca que me tengan paciencia mientras yo reviso detalladamente esa parte para poder darles a ustedes respuesta alguna, ¿vale? Bueno, vamos, vamos con el último taller de este periodo. Por favor, dispóngase a copiarlo. Vamos con el último taller referente a este periodo, referente a asientos contables, para que ustedes y poder ya tener algo más claro sobre lo que es un asiento contable. Entonces, por favor. Gracias. 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 Listo. Aquí está el taller último. Por favor. Son tan amables, lo copian. Son... Va hasta el punto K. Espérate a ver si se los puedo colocar todos en una misma. Listo. Ahí está el taller último. Por favor, lo copian. Gracias. Ya lo están copiando. Señor. Gracias. 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 ¿Ya terminaron? No, profe. No. Gracias. 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 Listo muchachos, terminaron? Sí, profe. Sí? Listo, profe, yo ya acabé Listo, entonces ese sería el último taller igual, quedan 10 minutos para las 10 para que pueda tomar algo para la siguiente clase entonces por favor, tratar de ponerse al día en todos los trabajos que deban y todo antes de entrar a evaluaciones con eso, di de paso, eso les sirve para repasar todo lo que tienen que hacer Profesor, ¿hasta cuándo tiene plazo? A la próxima clase Listo, bueno, entonces muchachos, no siendo más los dejo y nos vemos la próxima clase, ¿vale? Bueno, profe, gracias Chao Chao